La contundencia del material probatorio presentado por un fiscal del Centro de Atención a Víctimas Violencia Intrafamiliar de la sección al Cesar, permitió que un juez de control de garantías privara de la libertad en centro carcelario a un hombre de 48 años que sería responsable de agredir de manera reiterada a su excompañera sentimental. Según la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 24 de diciembre en el barrio La Nevada de Valledupar. La mujer denunció a través de una red social que su hijo recibió por parte del procesado amenazas de muerte. Manifestó además que su vivienda habría sido objeto de una pedrada que tumbó una reja. Asimismo, la investigación indicó el tiempo en el que la mujer convivió con el procesado habría recibido agresiones psicológicas y físicas, las cuales fueron denunciadas en su momento. Él presuntamente la amenazaba con causarle la muerte con un objeto cortopulsante si no volvían. La fiscalía le indilgó al presunto agresor el delito de violencia intrafamiliar agravada, el cual no aceptó durante las audiencias concentradas.